Un tribunal de Australia aplazó este martes el fallo sobre la solicitud de extradición de la chilena Adriana Rivas, una presunta torturadora del régimen de Augusto Pinochet, para ser enjuiciada en su país por la desaparición en la década de 1970 de siete personas, entre ellas una mujer embarazada. El tribunal indicó que necesita más tiempo para analizar el caso y retrasó su decisión hasta el 29 de octubre. Es correcto, todas las familias en Chile y también nosotros como grupo de apoyo y los abogados de las familias esperábamos una decisión hoy. El juez nos ha informado a la sala que ayer se comunicó con las partes y les informó que le había sido imposible haber terminado el fallo. La redacción del fallo y las razones que dio fueron bastante claras y ya las vimos durante la audiencia. La acusada, quien compareció por videoconferencia desde la prisión en la que está recluida desde su detención en Sidney en febrero de 2019, mantiene su inocencia y asegura que se trata de un juicio político contra ella. La defensa de Rivas ha cuestionado la legalidad de la petición de extradición de Chile, aunque la Fiscalía considera que la solicitud se ajusta a los requerimientos de la ley australiana. El proceso para decidir sobre la extradición de la exespía de Pinochet puede prolongarse durante años si las partes deciden apelar cada uno de los fallos en los distintos escalones judiciales hasta llevar la batalla legal al Tribunal Superior, la máxima instancia judicial de Australia. Gracias.